Vamos a hablar ahora de un fallo judicial que se conoció en estos últimos días y que la verdad llamó muchísimo la atención porque saben ustedes que en el ámbito de las redes sociales todavía hay muchos grises o hay muchos blancos, hay vacíos legales y hay situaciones que se presentan que la justicia tiene que resolver. En este caso una mujer fue condenada a pagar 30 mil pesos para resarcir una actitud que tuvo de injurias en redes sociales, específicamente en Facebook y en Instagram a quien era su yerno, a su ex-yerno. Por eso estamos en comunicación telefónica con Daniel Alberto Schippert que es precisamente la persona que hizo esta presentación en la justicia y la justicia le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene razón. ¿Cómo va Daniel? Buen día, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias. Bueno, ¿nos podés contar cómo surgió esta situación? ¿Qué es lo que pasó? Y sobre todo, ¿por qué decidiste ir a la justicia con este planteo? Bueno, en primer lugar esto surge de otra acción que yo inicié contra la mamá de mi hijo menor que estaba relacionado con una separación que hubo y unos bienes personales que habían quedado apropiados y bueno, no hubo forma de convencer la devolución de los mismos y se hizo un juicio a través del estudio del doctor Suárez Monte de reivindicación de reivindicación de bienes. Prosperó, salió el fallo a favor, me dio la razón, recuperé los bienes y automáticamente, a modo de reacción, la madre de ella, la abuela de mi hijo, decidió publicar tanto en su cuenta de Facebook como a las dos, tres horas, en su cuenta de Instagram, injurias, calumnias, insultos, con fotos mías, etcétera, y con un efecto multiplicador más que importante, ¿no?, como son hoy las redes sociales. Claro, sí. Obviamente teniendo a mi hijo chico, que bueno, como todo chico de ahora, accede a esas redes, y un hijo adolescente, que de monos seres que también accedió, empezar a recibir de amigos, de gente del trabajo, de vecinos, comentarios, hasta dudas sobre mi persona, hablé con el doctor Suárez Monte y le dije, de alguna manera esto tiene que tener un final, tiene que pararse, no puede ser que una persona pueda a través de las redes sociales, que por un lado tienen su buen uso, pero por el otro lado parece que nos estamos acostumbrando a usarlas para este tipo de cosas, para decir lo que se nos ocurra sin que tenga consecuencias. Así que iniciamos una acción, por calumnias, injurias, daño moral, etcétera, en primera instancia me fallaron a favor parcialmente, ¿esto qué quiere decir? Me dieron la razón, pero no encontraban una acción de dolo. Esto significa, no había un daño o una intención de hacer daño. Claro. Esto lo apelamos y bueno, tuvimos la suerte que se hizo justicia, el doctor Torres, el juez, argumentó muy bien a través de la presentación del doctor Suárez Monte, dándonos la razón de que el hecho de que más allá de que haya hecho la publicación con las injurias, etcétera, el hecho de hacerlo reiterado y conocer redes sociales significa que sabe las consecuencias de eso. O sea, había algo adreves. Así que bueno, yo no es esto para festejar, sí creo que por mis hijos, por el buen nombre y por otra gente que está viviendo lo mismo, me parece bien que se haya generado más jurisprudencia sobre el tema de las redes sociales. Hay algún fallo por ahí, por Twitter y por mail, pero es el primero que registra la figura del dolo. Claro. Daniel, además de tener que pagarte una suma de dinero de 30 mil pesos, si no es así, corregime, también tiene que haber un resarcimiento en un comportamiento similar, pero exactamente inverso. Es decir, esta mujer ahora tiene que publicar en las redes sociales exactamente qué. En realidad lo que el dinero acá no importaba, porque es algo que siempre dije que eso no era significativo. Acá era una cuestión de que se haga justicia y defender lo que uno tiene, que es el nombre, el apellido, lo que uno más quiere. Así que el dinero son, sí, 30 mil pesos lo que el juez determinó. Eso irá para la granja donde está mi hermano, que tiene problemas mentales. Y lo otro que sí, me parece bien, el juez dictaminó dos cosas. Uno, que se haga público con nombres y apellidos el dictamen. Y lo otro, que la persona, o sea, la mamá de mi exmujer, tiene que publicar en sus redes sociales, donde publicó las radios, ahí tiene que publicar el fallo completo. Daniel, te pregunto porque hay mucha gente en la misma situación. Hoy es más común de lo que parece que se hagan insultos, que se viralicen informaciones falsas, que se hable mal de una persona. Te consulto. ¿Es un proceso que es caro iniciar esta demanda, seguir con el abogado? ¿Cuánto tiempo duró? Y si realmente mucha gente dice, ¿vale la pena el desgaste, tanto en el tiempo con los abogados, el presupuesto en los abogados, para poder seguir esta acción? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el resumen? Si, por ejemplo, te ves afectado, ¿cómo se arranca esto? ¿Y cuál es el tiempo? Lo primero que se arranca, o sea, lo que aprendí de esto, es lo que me enseñó el doctor Sález Montes. O sea, lo primero que había que hacer, cuando le comenté el caso, es recuperar de las redes sociales y tener documentado y ante escribano público todo lo que apareció en la red social, desde la publicación hasta los comentarios, quiénes lo vieron, qué comentarios hicieron, etcétera, etcétera. No sé determinar el precio o el valor, porque no es algo en lo que reparé en el momento de iniciar la acción. Lo que sí es confiar y tener paciencia, esto duró tres años, con un fallo en primera instancia a los dos años recién, y luego se apeló y ahora sale la resolución. Pero vale la pena porque lo que logramos es que le pongamos, y ojalá que más lo hagan, un freno a esto. Porque vos, y creo que todos los televidentes lo saben, y el público en general, hoy las redes sociales se transformaron en una máquina de poder decir lo que se nos canta. Y sin reparar los daños que podemos estar generando a través de esos dichos. Entonces, lo primero es recuperar pruebas. Una vez teniendo las pruebas, como decía yo, certificadas, etcétera, que un escribano lea el contenido, lo certifique, lo pueda comprobar contra la red social y todo, lo primero es presentarse a la justicia y, bueno, armarse de paciencia. No se recupera el daño porque las preguntas que me hicieron, la gente que tuvo dudas sobre mí, la gente que me dejó de contactar, eso no se recupera. Lo que sí, por lo menos, uno piensa o siente es si hizo justicia. Clarísimo. Bueno, Daniel, la verdad, muchísimas gracias por esta comunicación. Coincidimos en que es un fallo que siente un precedente muy importante y también en esto que decíamos...